Para conocer cuál es la realidad en este momento y cuál fue la realidad en el 2020 de los atelier o aquellos que se dedican al diseño de alta costura. Y mira, el 2020 para nosotros a partir de marzo fue muy difícil porque, bueno, ya le he comentado a otro periodista que uno nunca pensó que esta cuarentena, esta pandemia iba a durar tanto. Dijimos, bueno, van a ser un mes, dos meses y se extendió durante nueve meses. Difícil porque no pudimos trabajar. Recordar que también nosotros fuimos casi los últimos que empezamos a trabajar con el tema de vestido y todo eso porque nosotros nos dedicamos exclusivamente a hacer alta costura. O sea, todo lo que está dedicado a eventos y fiestas. Pero el 2020 fue muy difícil y complicado para nosotros. De a poquito nos vamos reacomodando, pero todavía sigue un poco difícil. Bueno, cuando hablamos de alta costura, para que todos se entiendan, la gente más o menos sabe de qué se trata, pero es justamente eso, ¿no? Todo lo que tiene que ver con eventos, casamientos, cumpleaños, fiestas de egresados. ¿Es así, no? ¿Es lo correcto? Sí, en realidad la alta costura son vestidos como de gala, vestidos de fiesta. Bueno, nos dedicamos a todo eso, lo que es novias, 15 años, madrina, egresada, todos vestidos de alta costura. Bueno, y obviamente que eso está asociado a lo que vos remarcabas recién. ¿No hay eventos, no hay fiestas, no hay laburo para ustedes? No, no, no. Hace nueve meses que estamos así y todavía estamos esperando porque, por ejemplo, hay chicas que como no hay baile en las fiestas de 15, han suspendido y han dado vuelta atrás, marcha atrás con el tema de las fiestas de 15. Como hay otras también que festejan los 16 porque, bueno, tienen pagado el vestido, la decoración y los salones y, bueno, no lo hacen igual, ¿viste? Los 16. Pero están como muy bajoneadas las chicas de 15 del año pasado porque la verdad que, bueno, nos tocó a todos. Por igual, yo en lo personal hablo, un año muy difícil y es como que la estamos remando, ¿viste? De a poquito, reinventándonos nosotros porque también, obviamente, si nosotros no podíamos trabajar de nuestra profesión, nos dedicábamos a hacer otras cosas como para poder pagar los alquileres, afrontar todo lo que son gastos de alquileres, impuestos y demás cosas, ¿no? ¿Y quién te acompaña en el atelier? ¿Trabajás con alguien? ¿Te ayuda a alguien? Sí, trabajo con mi socio que se llama Marco. Yo me dedico a todo lo que es moldería, costura y todo eso y Marco hace todo lo que es bordado. Es como si fuera mi mano derecha, digamos. Bien. Es el que me ayuda en cada desfile. Bueno, nosotros tenemos siempre la oportunidad de presentar en Buenos Aires. Sí. El año pasado, en abril, íbamos a ser parte del certamen de Miss Mundo. Ajá. Bueno, íbamos a representar a Mendoza y, bueno, habían muchos proyectos que este año, pasaron para este año, ojalá se puedan hacer, ¿no? Sí. ¿Y cómo es la realidad en San Rafael? Te pregunto una persona que habla totalmente desde el desconocimiento, ¿no? Así que te pido perdón por eso, Claudio. No, soy yo. El San Rafaelino o la San Rafaelina, ¿elige al diseñador o va y compra en alguna tienda del centro? ¿O se nota cada vez más eso lo del diseñador? No, mira, perdón. No, mira, en realidad hay de todo. El San Rafaelino es como que ha abierto mucho la cabeza. Sabes que tiene un evento muy importante, como es un casamiento, una fiesta de 15. Entonces, eligen diseñarse el vestido, como el otro es que se lo compran hecho. Yo siempre le digo a la clienta que, obviamente, que en tiempos antiguos, mi madre y todos se hacían hacer el vestido porque era medida. Claro. Por ejemplo, cada vez que hacemos vestidos son talles estándar. O sea que la clienta cuando viene, nosotros le llamamos vestidos de perchero y después se rediseña el vestido, obviamente, exclusivo para cada una de ellas. Pero, gracias a Dios, nos siguen eligiendo diseñadores. Habemos mucho acá en San Rafael, así que, y muy buenos también. Así que, gracias a Dios, todavía podemos trabajar. ¿Son varios los diseñadores acá en San Rafael? Sí, hay muchos colegas. Hay muchos colegas que están trabajando también. Obviamente, con todos los protocolos, porque, por ejemplo, la otra vez me pasó con una clienta, obviamente, para medirla y tengo que usar máscara, guante, barbijo, porque me protejo yo y las protejo a ellas también. Y lo primero que te dicen cuando entran, no, no tengo COVID, ¿viste? Y es como raro, porque vos le explicabas la situación, que son protocolos que nosotros tenemos que tener dentro de nuestro atelier para quedarme yo, mi familia y a la gente que quiero, obviamente, mis clientas también. Pero, con todos los protocolos, dentro de todo, estamos trabajando de a poquito, se va poniendo en marcha, pero, bueno, nada, está complicado todavía, ¿eh? Está difícil. Con respecto a un vestido, ya sea de un casamiento, la madrina, la chica de 15, o chicas que van al cumple de 15, o lo que sea, la persona va y lleva la idea, la persona es de copiar a diseñadores de Buenos Aires, lo ve en la revista, o diré, ¿cómo es el tema ahí? Te estoy metiendo, me meto en la cocina ahí de... Sí, Javier. Mira, yo, en lo personal, siempre, cada clienta que me elijo, me elige, perdón, siempre digo que, obviamente, nosotros hacemos todos vestidos exclusivos. Me pueden traer una idea, más o menos, pero siempre dije, nosotros estudiamos cinco años de diseño, y es también para asesorar a la clienta. Tiene que ver mucho con la contextura física, con la temperatura de la piel, con la altura, bueno, aquí en varios, varios itens como para diseñar un vestido, ¿no? ¿Cómo la temperatura de la piel? Se le llama el color. Ah, el color de la piel. Ahí está, ahí está, perfecto. Sí, es de piel. Yo te voy a estar ya con el aparatito que usa Defensa Civil en la entrada, ahí desde la... No, 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 nosotros, esto de los diseñadores, decimos temperatura de la piel. Muy bien, mirá. Es color de piel, en realidad. ¿Sabes qué? Voy a sacar chapa con eso, Claudio, ahora. ¿Cómo? Digo, yo estoy aprendiendo de vos. Ah, está bien. Y yo con eso voy a sacar chapa, yo cuando vaya con alguien, con amigos y familia, voy a decir, a ver, la temperatura de la piel, con ese color de vestido. Sí, claro, y es muy loco, hoy te toman la temperatura, pero a ver cuánto tenés de fiebre, es como raro. Bueno, y ahí decías, las clientes, ¿qué onda ahí? ¿Cómo? Perdón, no te escuché. Digo, tenés en cuenta todo eso, y ahí vas asesorando, vas moldeando, vas convenciendo también, porque... Eso te iba a explicar, ellas vienen con un diseño básico, lo que nosotros hacemos es asesorarla, tanto en el color como en el corte. Yo siempre estoy con un pasito adelantado, porque estamos acostumbrados a presentar colecciones, y siempre nosotros, por ejemplo, ya ahora estoy armando la colección otoño-invierno, en pleno verano. Entonces siempre la asesoramos con lo que viene nuevo, los colores, los cortes, todo como un pasito adelante para que tengan lo nuevo nuevo, ¿no? Sí. ¿Qué se viene ahora para el invierno 2021? Uy, el invierno viene como varios colores, texturas, viene mucho el metalizado, el plisado, para fiesta, ¿no? Sí, 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 sí. Vamos a volver un poco a los 80, los pantalones van bien cintura alta, no vienen tan rectos, ¿sí? Nosotros le decimos pitillo o chupín, viene un poco más suelto, más recto, y hasta te digo un poquito Oxford, que no sé si recordás, es una época que se usó bastante el Oxford, y es como de a poquito, ¿viste? De a pasitos metiéndose a la moda argentina, bueno, ya en Europa, en otros lugares se usa, pero bueno, la Argentina es como muy especial con el gym, ¿viste? Y con todo lo que es fiesta. Sí, sí. ¿Sabés qué me pasa a mí, Claudio? A mí me gusta siempre hablar con especialistas, ¿no? Y siempre le digo a la producción, hay que charlar con especialistas, de los que saben. Viste que somos todos especialistas en fútbol, en COVID, somos todos infectólogos, hablamos de moda y somos todos diseñadores. Y no es así, hay gente que estudia, se prepara, y hay que consultar al que sabe. Sí, yo siempre le digo que uno como diseñador también, aparte de estudiar, tenés que achornarte, es como que todos los años es constante lo nuestro. Sí, sí. Nada, de estudiar sobre lo que viene nuevo. Yo soy mucho de ese, que me encanta ver lo que viene nuevo, ahí veo muchos diseñadores afuera, bueno, Zach Murra es para mí uno de los diseñadores que amo, como Gabriel Lash, que yo he tenido la oportunidad de presentar con él en varios fashion weeks de Bariloche, o por ejemplo de Buenos Aires, varios lugares. Sí. Y la verdad que ha sido un placer, ¿viste? Estar con mis vestidos. Por ejemplo, dice que hay gente que me pregunta, y digo, te cuento, mirá, se me pone la piel de gallina. Sí, sí. Estás con ellos, con diseñadores súper renombrados, y la verdad que siempre he, digo, he tenido gracias a Dios la oportunidad de participar de varios desfiles muy importantes de la Argentina, y es más, también estuvimos a un desfile a nivel Latinoamérica, somos tres diseñadores argentinos, fue en Buenos Aires, en el local Clarish, y la verdad que fue un honor para mí representar Mendoza, siempre digo, soy muy orgulloso de ser, estoy muy orgulloso de ser mendocino, ¿no? Bien. Es muy importante eso. Y nuestra producción te elige por eso, Claudio, porque sabemos quién sos. Ah, gracias. Escuchame, ¿sabes que recién te escuchaba cuando hacías referencia a que las mamis o las abuelas hablaban de hacerse el vestido a medida? Te voy a consultar una boludez. Sí. Vos, retame. A mí me pasa que me compro una camisa, o me compro una remera, y no me queda mi cuerpo, por ahí estoy un poquito más anchito, ¿viste? Pero parece que la remera, para la persona que está un poquito más anchita, es larga, me llega a las rodillas. Y no es así. Pero, ¿por qué? ¿Por qué Claudio se confunde el tórax, la altura del tórax con lo ancho? Claro, olvídate. Bueno, pasa mucho, por ejemplo, yo como diseñador, nosotros trabajamos mucho con moldería, y ahora trato de trabajar más al cuerpo, ¿viste? Porque la moldería que se usaba antes eran tallos como básicos, MLS, y ahora han cambiado mucho los cuerpos, entonces tenés que trabajar con las clientas según el cuerpo que tienen. ¿Qué pasa cuando vas a comprar? Ojo, a mí también me pasa de comprarme una camisa, que me las termino haciendo yo, porque, bueno, soy de un poquito rellenito, entonces, ¿viste? Vienen todas como slim fin, que son súper entalladas, y la verdad que si quieren muy apretadas no me gusta, a mí en lo personal. A mí igual. Pero, bueno, nada, siempre asesorando, ¿viste? Si sabes que una camisa no te queda, yo particularmente no me la pongo, no la compro. Sí, sí. Pero los talles vienen, están como muy raros, yo siempre digo que trabajamos, nosotros hacemos talles reales, hago mucho hincapié en eso, porque a veces, ¿viste? Ponen la alta costura con los talles XS, o por ejemplo modelos de un metro ochenta, súper delgadas, la verdad que no, nosotros hacemos para todos los cuerpos, todos los talles, en realidad talles reales le decimos nosotros, que yo soy talla real, ¿no? Sí, porque somos todos diferentes, básicamente, ¿no? Sí, tal cual. Mirá qué fácil que es la ecuación, somos todos distintos, ¿no? Todos distintos, tal cual. Claudio, ¿y cómo es la San Rafaelina en su relación con la moda? Le pregunto a una persona que sabe de moda. ¿Está la moda, más o menos va a tres cuadras atrás, va atrás del pelotón? No, no, son como bastante curiosas, ¿viste? Como que ven lo que está en tendencia, lo usan. Hay veces que yo le digo a muchas clientas que traten de no ir con toda la bandada, sino que ser marcar una tendencia, ser como distintas, pero no, entre todos se visten bastante bien. La San Rafaelina es como muy quisquillosa también a la hora de vestirse para una fiesta, o buscar algo para un evento, un cóctel, o lo que tenga, se visten muy bien. A mí lo particular me encanta. Obviamente que hay decepciones también, pero siempre digo que lo principal y lo más importante en uno es sentirse bien con lo que uno lleva puesto, ¿me entendés? No que la prenda te lleve a vos, sino que vos lleves la prenda, ¿no? Lo que te vayas a poner, el outfit. Bien. Vos salís al centro, ¿no? Te parás en una esquina del microcentro, o vas al boulevard, o a la plaza, y eso lo ves, más allá de la alta costura, que es obviamente tu fuerte, que vos tenés ahí la lupa, el ojo reafilado, pero digo, en una mañana, una tarde cualquiera, hoy, ponele martes, que anda la gente en el banco, ponele. Esa San Rafaelina, la vez que está a la moda, acorde a la situación, al contexto, ¿no? Y lo que pasa es que hoy en día, mirá, con todo lo que pasó económicamente, hay muchos que han reciclado prendas que han tenido de otras temporadas, la verdad que yo las veo que se visten muy bien. Igual no soy de mirar a la gente cómo se viste, todo el mundo te hace la misma pregunta, ¿viste? Es una pregunta pava, entonces. Realmente, me encantan cuando marcan un estilo, cuando son, cuando tienen personalidad, más que nada, porque siempre digo que lo más importante a la hora de vestirse es que vos tengas personalidad, y que lleves bien puesto lo que tenés, ¿no? Pero la verdad es que no soy de mirar. Sí me encanta, hay chicas que marcan mucha tendencia, el tema de los locales es raro que yo esté mirando, viste, prendas de algún local, porque como yo me dedico a lo que es alta costura, la verdad que no me doy cuenta, pero sí, por ejemplo, cuando salís a tomar algo, por ejemplo, a comer, sí, las ves que a la hora de salir se visten bien, se visten muy bien. A mí me encanta, yo amo San Rafael, siempre digo, presentamos colecciones en un montón de lugares, pero mi lugar es San Rafael, amo San Rafael. Mendoza para mí, creo que es una de las provincias más lindas, y si no es que es la más linda de Argentina, ¿no? Bien, ¿de dónde sos? ¿Sos nacido en San Rafael, vos? Soy nacido en San Rafael, desde muy pequeño, yo empecé a coser cuando tenía 12 años. Ah, mira. Recuerdo que le hacía la ropa a la muñeca de mi hermana, y vos sabés que lo hacía en escondida, porque viste, y de esa época yo tengo 39 años, era como un tabú que el hombre cosiera, viste, y gracias a Dios tuve el apoyo de mi papá y mi mamá, terminé el secundario, bueno, nada, me puse a estudiar diseño, aparte soy chef profesional también, aparte soy diseñador, así que, bueno, nada. Sos un buscabeda, claro, sos como nosotros, o sea, hacemos de todo. Pero vos sabés que yo soy medio flojito cuando tengo una cocina, ¿eh? Me tiene que salir a mí de agasajar a alguien, porque si vos me lo pedís, es raro que te lo quieras hacer, pero no, por ejemplo, para mi cumple o algo así, siempre agasajo al que viene, a veces cumple o cualquier cosa así, que nada, siempre digo, no hay nada más lindo que te agasajen, ¿no? Exacto. Exacto. Y al hombre, ¿cómo lo ves, el San Rafalino? ¿Se viste bien, más o menos? Digo, ¿para eventos, para lo cotidiano? No, sí, se visten re bien, yo creo que los dos por igual, el hombre es como que muy meticuloso también a la hora de vestirse, yo trato que siempre, obviamente que no vayan con 10.000 colores, pero que sean ellos, viste, que traten de combinar las prendas como a ellos más les guste, pero que realmente les quede bien, pero el San Rafalino en realidad es el muy bien para salir o para cualquier cosa, es más, vos te vas a Buenos Aires y siempre te dicen, viste, que el mendocino es muy meticuloso con las cosas, obviamente que siempre hay decepciones, pero se viste muy bien, el hombre hoy en día se está cuidando un montón, hace mucha actividad física, a la hora de tener una fiesta, o por ejemplo me pasa con los novios, yo no hago, hago alta costura de novios, traje, todo lo que se asquería, pero en este momento, bueno, me dediqué solamente a la mujer, y te das cuenta, viste, viene y te pregunta a la novia, ¿para qué asesores al novio? Claro. La verdad que están, como viste, en los detalles también a la hora de la boda, de casarse, son como bastante innovadores, les gustan como las cosas nuevas, y eso está buenísimo, ¿no? Bueno, Claudio, te agradecemos por tu tiempo, obviamente queríamos conocer tu realidad, sobre todo desde lo económico, pero también lo otro, para que también, la gente te conoce, sos conocido, ¿no? Pero, este, aquí vas a ver quién es Claudio, ¿no? Este, bueno, y es Claudio Jaras, el que estarán escuchando ustedes ahora, que seguramente van a ver este video después en nuestras redes sociales, y en nuestra página de internet, o en Dial Radio TV, los podcasts y demás. ¿De a poquito va saliendo, o cómo ves esto respecto de lo económico, en tu situación personal y en tus colegas? Digo, ¿hay presentaciones, hay desfiles? ¿Qué viene por delante? ¿O nada? Claro, no, 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 desfiles todavía por ahora no, tenemos que esperar obviamente los protocolos que van a poner en cada uno de los eventos, pero realmente yo te hablo en lo personal, porque la verdad es que no he tenido la oportunidad de hablar con otros colegas, sí con otros colegas de Buenos Aires, que bueno, nada, han tenido que cerrar los ateleres porque no han podido pagar sus alquileres, porque realmente, bueno, nada, al no haber alta costura, vestidos, no pudieron afrontar los gastos, ¿no? Con el tema de desfiles estamos con muchas ganas de hacer, yo la verdad que me encanta presentar, porque a pesar de que te sentás mucho en Buenos Aires, San Rafael es algo que me encanta, porque la gente te acompaña muchísimo, pero bueno, nada, esperando un poco a ver qué pasa con la nueva normalidad que tenemos, las fiestas de 15 están media flojitas, hay muchas chicas que están haciendo como algo más tranche al mediodía, porque como no tienen baile, no quieren hacer las fiestas de 15, así que, nada, con las nuevas normalidades, creo que ahora han incorporado el tema del baile burbuja, baile burbuja, una cosa así, pero igual, viste, a las chicas de 15 mucho como que no les gusta, pero bueno, nada, respetando obviamente los protocolos, siempre digo que nos tenemos que cuidar porque esto realmente existe, no es mentira, yo he tenido, bueno, amigas que lo han pasado y la verdad que es una enfermedad bastante importante, que si no te cuidás, te puedes llevar, viste, es como, es un tema, pero bueno, también tenemos, por ejemplo, nosotros como dicen ahora, queremos trabajar, fuimos el último sector que empezamos a trabajar, porque a pesar de que yo tengo un atelier frente a la calle, a mí me tienen como alta costura, entonces lo que eran las prendas urbanas, nosotros tenemos dos locales, en el otro local se trabajó, no como queríamos, pero sí se trabajó, y las fiestas fueron bastante raras, porque la gente no estaba con mucho ánimo de festejar, entonces estaba lo que ya tenían, fue incómodo, fue como medio raro este año, y las fiestas del 21, estamos esperando que, bueno, que cambie un poco, por lo menos con las nuevas normalidades, trabajar, bueno, les comentaba a los otros chicos también, que trabajar de lo que uno ama es como el placer más grande que te pueda dar la vida, y también en lo psicológico, viste, como que cuando vos estás trabajando, yo amo, hago con pasión lo que hago, entonces al no poder trabajar era bastante lastimoso, penoso, porque, bueno, uno estudia tanto tiempo y que pasan estas cosas, evidentemente que no me pasó a mí, lo pasó a todo el mundo. No, a todo el mundo, a todo el mundo, Claudio, pero bueno, hay que ver de qué manera, entre todos, entre todos nos damos la mano, independientemente de los colores políticos, ideologías, religiones, decimos. Y yo te voy a hablar con algunas clientas, que le digo, viste, salís a algún lado, lo que veo mucho, por ejemplo, que el turista me está respetando los protocolos acá, por ejemplo, sos de salir y ves muchos sin barbijo, muy amontonados, viste, pero bueno, siempre uno no dice nada, porque no sabes cómo puede llegar a reaccionar a otra persona. El San Rafaelino sí se cuida mucho, bueno, nosotros en nuestro atelier tenemos, bueno, la rejilla en el piso con lavandina, el alcohol, el alcohol en gel, amonio que le echas a la ropa, cada clienta que se va y se prueba, empezás a desinfectar los probadores, tenemos un protocolo. Pero bueno, también te da lástima y mucha bronca salir y ver a turistas todo amontonados, sin barbijo, en lugares donde comen, a la vida libre, si me ir más lejos, el fin de semana fui a tomar un helado y pedías mucho sin barbijo, amontonado en una heladería, y la verdad que hoy sí, wow, tuvimos nueve meses cuidándonos y que volvamos para atrás como va a ser muy, muy desastroso para todos, para todos los sectores, ¿no? Pero nosotros somos los últimos de la cadena y los primeros que nos van a afectar, ¿no? Claudio, ¿te han pedido las clientas algún diseño, algún barbijo de diseño, algo muy particular o no? Mirá, sí, me han pedido. Igual vos sabés que para mí esta pandemia fue como muy loco. No hice barbijo solo para mí, pero por un tema que me cayó tan mal la pandemia y no quise hacer barbijo para nadie, no hice solamente para mí. A veces cuando la clienta me pide, tengo una amiga que dice, barbijo es increíble, que es, bueno, una vecina de mi atelier, y la verdad que no, que yo no he hecho barbijo, no. Bien, este... Estoy como negado con todo esto, ¿no? Puede ser, puede ser. Te hago las dos, las dos últimas, porque estamos apretaditos de tiempo, vos seguramente tenés ahí que ir a la agenda. O sea, de las dos últimas, la penúltima sería la más picante de todas. Vale. Hay competencia con los colegas, hay envidia, hay egos, ¿viste? Porque siempre se habla de eso, de los diseñadores, que este me copió el otro, que... Vos sabés de qué hablo, ¿no? Que cuál es el mundo acá en la provincia de Mendoza, en Cuyo, bueno, vos estás en Buenos Aires también. ¿Qué pasa con los diseñadores? ¿Son como las estrellas de rock ustedes, más o menos, o no? Mira, a mí en lo personal la verdad es que no me doy cuenta, no estoy... Siempre yo estoy como muy mimetizado, perdón, con mi trabajo, que no veo el otro lo que hace, o si siento alguna crítica... Bueno, porque sos bueno, Claudio, pero los demás no son tan buenos. No, no, sí, yo creo que cada uno en lo suyo es bueno, o sea, por algo estamos trabajando bastante, o sea, en el sentido que uno trabaja de lo que ama, y la verdad que vuelvo a repetirte, yo no sé mirar al otro, siempre sé cómo, tengo muchas metas, siempre trato de ir para adelante, no escuchar la opinión del otro, porque sí que igual, de todos modos, la opinión es buena o mala, se sirve para crecer, pero realmente no he tenido ese, a ver, porque he estado amargo de escuchar un mal comentario, la verdad que no, son muy agradables las colegas, obviamente yo no tengo mucha relación con ninguna, pero la verdad que nunca he escuchado nada de ninguna. Bien, bienvenido. Te digo que nos tenemos que apoyar entre nosotros. Seguro, seguro. Pero que existe, existe. Sí, obvio, obvio, existe. Y la última, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde tenés el atelier? Los locales decías que tenías dos. Vendete un poquito, Claudio. Bueno, mi atelier principal está en Comandante Sala 136, en marzo del año próximo ya estamos cumpliendo 15 años, yo llevo más de 20 en la moda, pero cumplimos 15 años el año que viene, estamos en Comandante Sala 136, frente del diario San Rafael, estamos hace mucho tiempo. Y el otro local está en Sarmiento 158, el otro es como un urbano es por elegante, como para todos los días, no es alta costura como el que tengo yo, ¿no? Sarmiento, ¿cuánto decías? 158. Perfecto, ahí está. Vendido. Bueno, Claudio, lo mejor, ojalá que el 2021, te vamos a invitar a la radio, porque da para conversar con vos de mucho, obviamente que estamos con protocolos acá también, no estamos recibiendo invitados, pero ojalá que esto pase y nos visites así, porque hay mucho para conversar con vos. Un gusto, Claudio. Bueno, un placer para mí, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, lo mejor. Un abrazo. Ahí escuchaban, escuchaban ustedes a Claudio Jara, reconocido diseñador importante, diseñador de nuestro departamento, San Rafaelino, de alta costura, pero también hablamos un poquito de moda, ¿no? Este es una persona que sabe mucho, que entiende del tema, y él contándonos sobre esta situación que están atravesando los ateliér, la gente que se dedica a esto, ¿no? A la moda, y la verdad que es situación difícil, obviamente, ¿no? Pero también nos metimos un poquito en su mundo para conocer qué es lo que pasa, qué es lo que se viene respecto de la tendencia, y la verdad que nos largó flores, Claudio. No sé si a mí, a todos los sanrafalinos, tanto a ellas como a ellos, también me imagino que a ellas también, ¿no? A todos, que bien orientados respecto de la moda, ¿no? Quizás esto suena como muy superficial. Y bueno, ¿qué va a ser? Viste que está lo negativo, que es el virus y demás. Este, también hay que hablar de lo otro, ¿no? Digo, si no, que terminamos con la cabeza quemada. Vamos a ver qué hora, estoy perdidísimo. Ah, tenemos tanda ahí, 11 y 11 minutos, tenemos tanda, ya viene el deporte. Vial Radio TV, se escucha y...